Acaban de dejar de agente libre a Sonic Fox Sonic Fox, eh, eso es travieso, eh Suena moist Sonic Fox Suena muy bien, eh Y más por lo que le gusta a Sonic Fox Hay hartas ilustraciones al respecto Este es un botonchero, no se mostró No, 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 esto es la partida, amigo Cole Vamos allá, Sora Joker, Captain Falcon Y Rob en esta partida de dobles que tenemos por aquí Ya empezamos el top 8, si no me equivoco O la previa del top 8, la previa del top 8 Estoy asustado, uno de estos jugadores MissingRainCard le está diciéndonos que por su lidero Que es una de las comunidades Es una de las comunidades de la Ciudad de México Y por lo pronto el Cesar está haciendo Un combo brutal encima de Big Boss La extraña, pero no extraña el daño Que está haciendo, ahí está el vaquero para controlar el espacio Después vamos por las sociedades del backdrop Vemos las opciones por parte de Leo Y MK Big Boss Y ahí está el Forward Smash Ah, qué buena Y también hablar del tema de cómo Leo Últimamente ya está regresando A su comodidad con Joker, ¿no? Sí Que es lo que muchos se habían estado esperando y buscando Y lo tenemos aquí en estos momentos en Rise and Rise Bueno, lo importante va a ser verlo mañana, ¿no? En acción, en singles Pero mientras tanto vemos al equipo De Missing Breakup con Captain Trump Haciéndolo espectacular el counter de ese Sora Que les está dando la vida Vamos a ver cómo el equipo mexicano consiga adaptarse A este gameplay que les están trayendo, ¿no? Un poquito de... Hay que andarse con bastante cuidado Porque ya tienen dos stocks por detrás Y Big Boss en una situación un poco mala ya Sí, ¿eh? La verdad es que les están poniendo tremenda paliza en estos momentos Veamos a ver Parece ser que este Sora está haciendo las ciudades Mira nada más qué elegante Ahí el backer no va a ser suficiente de matar No sin Arsene Y la conexión del backer tampoco va a ser suficiente Hay un déficit en estos momentos De tres stocks por parte del equipo mexicano Los de las barras y las estrellas juegan fuerte Aunque aquí Leo despierta, se lleva dos Pero todavía hay mucha chamba que hacer por delante Muchísima, porque aunque parezca que la partida está igualado Los dos jugadores, Captain Falcon y ese Sora Lo están haciendo espectacular Vamos a ver cómo los jugadores mexicanos van a querer adaptarse A los americanos que nos están poniendo por delante Parece ser que Big Boss ya va con más cuidado a la partida Sabe muy bien que está en su última vida Y Leo parece ser que no le va a poder compartir esta vida, ¿no? Porque está bastante cerca del nori Sí, está muy dañado ahí Leo se salva con el Rebels Guard Regresa Arsene Pero va a ser suficiente, sí sobrevive el upper No fue suficiente para matar Ahí el abracito tampoco Excelente día ahí del platón y que se mantiene vivo Va a tratar de ir hacia adelante en los momentos Salvar a Big Boss El backer no va a llegar Falla el segundo también El down tilt sí lo conecta Y Forzumidero hace la opción de casi eliminar a MK Leo En estos momentos Como dices, ese stock era la vida del equipo mexicano Ahora van a tener que jugar con una finura incomparable Porque podrían estar cayendo ya Y dejar a Leo en un 2 a 1 con 4 stocks detrás No va a hacer nada, nada, nada fácil Aquí de hecho el equipo azul lo está haciendo espectacular Big Boss poniéndole una situación muy mala Buenísimo upper de la parte de Sora Buscando la amistad con ese Captain Falcon Que está ahora mismo Buscando ya la kill en este En este MK Leo con Joker Que esto puede ser el final Pero va a conseguir librarse El OP de Arsene bastante ralentizado Otra vez Cuidado con ese throw Va a ser bueno Pero Sora cubriendo el rol de la parte de MK Leo Y cuidado porque está a dos vidas MK Leo ha hecho estas remontadas Está difícil pero las ha hecho 96% ahí evita el up smash Ya se suma 110% Veamos Trata de regresar con el rebel guard Ahí está perfecto Hace el que que el tech es magnífico Por parte de Captain Croft Y se mantiene vivo Pero de todas formas Esos up smash están siendo altamente peligrosos Pero Leo lo está tratando de hacer Quiere volverse leyenda todavía más El back no va a ser suficiente Vivo todavía 127% en dobles Excelente el tech Regresa el mejor amigo Aquí es Tarsene Podrá lograrlo Sí, esto era un regrab clásico Ambos jugadores han jugado muy bien MK Leo ha estado intentando remar muy bien Con ese Joker que el Arsene Que le venía de perlas Pero al fin y al cabo Cuando estás tan detrás Simplemente tienen que jugar seguro Sí, sí, sí Y además es un inicio fortísimo Por parte del equipo norteamericano Y recordemos que esto es VO3 O sea, eso es un error Un error tan importante Como perder la primera partida Están en match point Sí, sí, literalmente No hay forma de endulzar esto Vale, pero parece ser que Big Boss se pone serio Se quita la chaqueta Hay que andarse con cuidado Se quita la chaqueta Vamos a ver cómo Cómo estos jugadores Se adaptan, ¿no? Un poquito A los que nos pueden A nosotros Se me está saliendo la panza Déjame Así me Así ya no se me ve Así que vamos ahí Segunda partida Del top 16 Del torneo de dobles En Waco Que tenemos aquí En el Rise and Grind Vamos allá MK Leo Y Big Boss Contra Missing Greycat Que se han llevado La primera partida Enseñándonos Que, bueno Aunque tengan aquí Unos titanes Que no hay Que nunca habrá rival Chico en dobles ¿No? O sea, aquí se juega A matar Pero mira nada más Big Boss Empieza a hacer Esas bonitas confirmaciones Se empieza a ver Algo más parejo Algo que no vimos En el juego anterior Los porcentajes Estaban tremendamente A favor del equipo Azul Y en estos momentos Parece ser que los mexicanos Al fin despiertan Cuidado El MK Leo Está reventando Navajados A todo el mundo Que se deja Pero ya regresan Los americanos Están siendo Completamente marcados En el lado derecho De la pantalla Cuidado que ahí No van a permitir Le jugar anseñ Y la rodilla De la justicia Para poner a temblar A todo México Mi compañero Y cuidado Porque ahora mismo Es Sumer Perdón El Captain Falcon Sumidero Que va a encontrar Muy bien la kill En el MK Leo Y quitarle ese arsén Prontito Y padre del amor Hermoso Porque la gimpeada Es buena Y van tres stocks De diferencia El equipo mexicano Muy por detrás Y parece ser Que no se quieren rendir Madre del amor Hermoso Qué conversiones De la parte del Sora Que le va pasando Como si fuese esto Una partida de tenis de mesa Impresionante Como está jugando El equipo azul Ahora mismo Sí Los americanos Están totalmente locos Missing record El Captain Croft Están marcando Un ritmo mortal Aunque ahí por fin Big Boss Con ese up smash Va a ser suficiente Para frenarlo Veamos Sale de la situación Ahí tenemos a Arsén Empieza a hacer de las suyas Le hicieron la ayuda A MK Leo Y va por la clavada Le va a alcanzar Y de pronto Despierta a los mexicanos Se empata el juego Solo hay un 80 O 90% De desventaja Y esto es lo que esperábamos ver De este calibre de jugadores Impresionante Vaya remada O sea Iban Tres stocks por detrás Y ahora mismo La partida está igualada Tienen que andarse con cuidado Este Sora Les está haciendo Unas tramas impresionantes Buenísima Reconverte la parte Del jugador de Joker Que consigue librarse Y además Consigue que se suicide El jugador de Sora Madre mía Como se veía la partida Hace dos minutos Esto ha cambiado por completo Es el poder de la pura ciudad Veamos ahora En el centro de pantalla Aquí está Leo En contra de Uy Quien cae Cae el for sumidero Que había comenzado Con tantísima fuerza Ahora en el 2 a 1 Veamos Si ese dolor Por extrañarla Tanto Será suficiente Para impulsarlo Hacia adelante Que pasada Me he quedado alucinando Con esta remontada Que nos acaban De presentar Los mexicanos Ahora entiendo Por qué Se están enfrentando A lo mejorcito De lo mejorcito Si la verdad Es que han mostrado Muchísima Muchísima Resiliencia Muchísima actitud En estos momentos El equipo mexicano Cuando el 1 a 2 Está ahí puesto Obviamente Leo yendo hacia adelante Porque Big Boss Está tanqueando Con las dos stocks Que le quedan Estamos tratando De mantener el grado Ahí está el Rebels Guard Para darme de comer Papi Todo ese dinero Todo eso va al fondo De ahorro de Arsene Y manteniéndose vivo El regrab No va a ocurrir Qué bonito Snipe Pero vivo todavía Y ese mono puede regresar De todos lados Porque está roto Mira nomás Cómo vuela Ahí va a ser Dauch El throw a Fsmash Claramente Es buenísimo Confirmes Hace que la invulnerabilidad Del throw Pues justamente Pueda permitir A Joker Hacer ese Fsmash Buenísimo Vaya pedazo De remada Esto tiene que picar Un poquito Al equipo azul Y preocupar Estábamos jugando muy bien Que fue lo que empezó A ocurrir Y lo que ocurrió Es que los mexicanos Despertaron Vimos a MK Leo Regresar Quitarle un stock No pero es que además MK Leo venía de haberse Suicidado a cero Exactamente O sea Despierta y dice No Not today ¿No? Hoy no va a ocurrir Y parece ser Que en la partida que viene No le van a dejar Las cosas fáciles tampoco Ahora los americanos Tienen esa ventaja estratégica De irse a su counter pick Sí Que es más importante De lo que la gente piensa No claro que es importante Y vamos a ir A Pokémon Estadio 2 Más Más espacio Neutral Más espacio Que en doble Sí que se nota La diferencia Entre un Hollow Bastion Y un PS2 Y también es una cuestión Importante Sobre todo por la selección De personajes Con Captain Falcon En pantalla Tienes la posibilidad De estarse moviendo Y alcanzar espacios Mucho más rápido Que Digo Joker es rápido Pero a Rob le cuesta Un poquito más de trabajo Entonces esa agilidad Creo que les puede dar Cierto beneficio A los americanos Que otra vez For Sumidero Empieza con toda la actitud Del universo Sí Este jugador Este jugador me está sorprendiendo Un montón Que ahora mismo va a ayudar A su compañero Que lo estaba pasando mal Mientras tanto MK Leo Que carga el Arsene Ya por más de la mitad Vamos a ver cómo ahora El borde que está haciendo El equipo azul Consigue librarse Separar la pelea MK Leo intentando Betear a su oponente Y cuidado porque ahora mismo Cómo va Todo el mundo está fuera Sí, sí, sí Impresionante Cómo está la partida Le va a sacar con ese báken Ese Arsene Llegando a tiempo Para castigar Madre del amor hermoso Cómo de pronto Ha matado eso Sí, sí, sí Lo tienen perfectamente Sincronizado Lo hemos visto Hemos visto ese combo Funcionar con Violet Funcionar con Nike Funcionar Ahora también Con Joker y Arsene Entonces ese down throw Es oro puro Para el equipo mexicano Pero por lo pronto Los americanos No están aflojando No están pisando el freno Siguen acelerando Y Missing Recap Captain Croft Realmente han estado Dando un excelente mensaje Aquí de que se le tiene Que jugar Con muchísimo valor A los grandes Vale, aquí vamos a ver Cómo MK Leo consigue Mantener a estos dos oponentes En el borde Pero volvemos a separar La pelea El neutral del dobles Que mucha gente cree Que es inexistente Pero sí que existe Sí que se pelea Pero bueno El borde Ahora mismo Completamente cerrado Para el equipo azul Y ese counter Que va a ser castigado Por Sora No va a ser suficiente Cuidado Porque ambos en el borde Se le acabó la gasolina No le dieron gasolina Es que Texas está más car Está carísima A tres dólares El galón Pero veamos Cuidado Ahí empiezan los combos Por parte de Aimee's Captain Club Haciendo de las suyas Qué bonita la conversión Cuando llega el compañero Ya le marcan 68% A Big Boss Que sí sirvió La más igualdad La más igualdad que hemos tenido En la tarde Al saber ya lo peligroso Que es el equipo norteamericano Sí, además Es que ya no puedes confiarte Es tu última partida Es la última posibilidad Que tienes de entrar En el top 8 Por winners Quedar quinto Ya solo en el torneo De dobles Una buena motivación Para el día de hoy Cuidado con ese backdraw Va a ser buena De la parte del Captain Falcon Que está buscándola aquí En el M-Caleo Que no va a encontrarla Y cuidado Porque es Big Boss El que también está peleando ¡Oh, vivo! ¡No! Va a decidir Dejársela No, se la va a llevar Porque ha llegado el Tito Arsén Para pelearlo El F-Sask Es bueno Y el counter Se pagó Cuidado Porque se puede venir Sí, aquí está Aquí está la situación Big Boss defendiendo La Patria En estos momentos Vamos hacia abajo Ahí están las manitas Claro que sí Magic Hands Hacia arriba Suficiente para matar La firma de la casa Lo cierra Big Boss Con grandeza Y calma Se siente fuerte El equipo mexicano Pero qué buen encuentro Nos acaban de regalar Más cerca De lo que creo Que se hubiese gustado CaptainCrop Y Greycat Missing Greycat Qué buen juego Nos dieron Susto incluso Podríamos mencionar Bueno, sí Es lo que creo Esas partidas Que nos hacen Tener los pelos de punta Y